Antes de seguir, a Pablo Serantoni, a Adrián Serantoni, que hoy hacen posible que hoy esté parada acá cumpliendo mis sueños, pudiendo hacer lo que me gusta. Así que, bueno, vamos a seguir con otra sorpresa que tengo. Se vio una balada, pero con un sorpresón que ni les cuento. Capaz que la tribuna ya lo vio, pero para la gente de otro lado que no lo vio, hay sorpresas. La canción te titula Abrázame muy fuerte, fuerte el tema. Escuchen bien la letra y bueno, vamos a ver la sorpresa. Dice así de esta manera. Vamos. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que bailo de pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte, amor Manténme así a tu lado Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra diario No, 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 no Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Camila Mercado, señores El aplauso fuerte para Lourdes, che Gracias Abrázame muy fuerte, amor Manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte todo lo que tú me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra diario No, 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 no Amor, yo nunca del dolor he sido partidario Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor El aplauso grande Gracias, erk Symphony Los aplausos ¡Woo!